Vamos. Silencio, chicos, por favor. Es que, claro. ¿Qué pasa? Te juro que yo no he sido. ¿Otra fuga? ¿Otra fuga? ¿La pobre? No me lo puedo creer, ¿en serio? Te lo prometo. Yo no sé que ayer igual, yo esta mañana igual. A ver, un momento. Cuando no teníais clase, haced lo que os dé la gana. Pero estamos en un pase de micros. Me parece, de verdad, que ya se nos está yendo muchísimo la pinza. Una cosa es que ya estamos en familia y mira, hay una confianza. Pero ya que os tiréis un pedo aquí delante nuestro, me parece ya... Me parece marciano que yo esté diciendo esto hoy. Ya le he sufrido. Es otra cosa. ¿Eh? ¿De veces en mi clase? La primera vez no me llegó, la segunda sí. El que tenga las manos rojas, a ver. Yo me lo comí, pero vamos. Aparte todo el mundo dice... ¡Ay, que se las mira! Ah, pensaba que te lo tenías que enseñar. No, no, no. Es una buena idea. Todo el mundo dice... Yo cuando sé, lo digo, yo cuando sé, lo digo. Aquí nadie lo dice. No fue tan espeso como el de ayer. Ay, Dios mío. O se... Venga, vamos a dejar el tema. Venga. Prou. Shake it off. Cosa dolenta. Fora del ventre. Pero tampoco hace falta que sea aquí. No, no sé aquí. Voy a aprovechar. Va, por favor, venga. Un poco de seriedad. Ayúdame vosotros. Mamons.